El día en que miles de venezolanos caminaron desde diversos puntos de su país y llegaron hasta la capital en lo que se denominó como la Toma de Caracas. Este movimiento de pueblo fue convocado por los partidos de oposición del gobierno de Nicolás Maduro. El objetivo es que se active el referéndum revocatorio para sacar al presidente de su posición. Aquí en Puerto Rico también la comunidad venezolana llevó a cabo su manifestación. Gloria Soltero estuvo con ellos y nos brinda la siguiente historia. El más grande error político de la vida de Hugo Chávez Fría fue haber designado a Nicolás Maduro como su sucesor. Mientras que en Venezuela hoy el gobierno suspendió el servicio regular de autobús, miles de personas se trasladaron en otros vehículos o caminando desde distintos puntos del país para participar de la concentración La Toma de Caracas. El objetivo es revocar al presidente Nicolás Maduro. Pero, simultáneamente, venezolanos en todas partes del mundo llevaron a cabo sus manifestaciones y Puerto Rico no fue la excepción. Al son del himno nacional de Venezuela, los manifestantes explicaron la situación de su país. En Venezuela hay un plan de destrucción nacional, de destrucción de su economía, de destrucción de sus instituciones, de destrucción de la justicia, para que el poder quede en manos absolutas de un solo hombre. Y este hombre tiene un plan de dirección comunista de estatizar todo en el país. Pues, ¿saben lo que ha ocurrido? Que Venezuela la han empobrecido a unos niveles sin precedentes en la historia. Se han robado gran parte de toda la bonanza petrolera y han endeudado al país. Y ahora que los precios bajaron, simplemente no hay dinero ni para comer, pero además, mucho más grave, no hay dinero para medicina. Recalcaron que la Organización de Estados Americanos hizo una resolución hoy acerca de la toma de Caracas. Todos los hechos reseñados forman parte de una acción sistémica apoyada en mecanismos de represión del Estado que violan absolutamente las libertades fundamentales del pueblo venezolano. Ellos contradicen completamente los principios y valores democráticos y definen al gobierno de Venezuela como una dictadura que viola sistemáticamente los derechos humanos de su pueblo. No es la oposición que lo dice, es la organización de Estados Americanos. Asimismo, denunciaron que Maduro detuvo a un grupo de periodistas de medios internacionales que viajaron a cubrir la toma de Caracas y los envió de vuelta a sus países. Mañana continuamos con más de este tema. Para Sistema TV Informa, Gloria Soltero.